Con Dios, ecuatoriano, he decidido no postularme como candidato a la presidencia, sino continuar liderando el desarrollo económico del Ecuador. Aunque estoy liderando las encuestas de popularidad, sé que sin la política puedo hacer mucho por mi pueblo, por mi familia y por mis seres queridos. Hoy, soy el generador de empleos más grande del país y lo seguiré siendo. Creé la Cruzada Nueva Humanidad, fundación que ha ayudado a muchos ecuatorianos, con brigadas médicas, alimentos y becas para su educación. He creado los grupos empresariales más grandes de la historia del Ecuador y por lo mismo tienen reconocimiento internacional. He cumplido incansablemente con ustedes y quiero seguir haciéndolo con la misma dignidad de siempre para poder estar cerca de los que me necesitan y lejos de los intereses de grupos terroristas y las mafias de saco y corbata, que solo usan los gobiernos para beneficio propio. Enfrentaré desde afuera a quienes te han querido robar, con la frente en alto, con las manos limpias y con la valentía que me regaló Dios. Tú tienes el mismo espíritu de lucha. Esta siguiente elección es crucial. De un lado estamos quienes creemos en ti, ecuatoriano, y sabemos que podemos unirnos y salir adelante. Del otro lado están quienes, usando métodos correístas, te quieren mantener en el camino que solo lleva a la miseria y la destrucción. Son la gran mayoría delincuentes disfrazados de políticos. Siempre lucharé al lado de ustedes ecuatorianos, aun cuando esto signifique no estar en la papeleta. Voy a liderar al país para convertirlo en una gran nación, usando las herramientas más modernas y la tecnología de punta. Nos convertiremos en una gran nación no por el camino político, sino por el camino técnico y empresarial, el más avanzado del mundo. Yo los lideraré hasta la victoria. Hoy, para lograr que haya una sola fuerza nacional que destruya la corrupción, doy un paso a un lado, para que se forme una sola fuerza unida contra el mal y no fraccionar la fuerza de los que luchamos por el bien. Unidos seremos más y seremos invencibles. No busco nada para mí, busco todo para la nación. Vamos a ganar unidos. Gloria a Dios. Vive el Ecuador. Adelante Ecuador. Adelante. Adelante. Adelante.